Cobre, falta cobre en el mundo y falta bastante, porque está pasando lo siguiente, empezó a rebotar después de la pandemia la industria en muchísimos países, que necesitan cobre, necesitan el conductor, y además hay cambio de tecnología, de combustibles fósiles a energías limpias, necesitan cobre. Y hay un déficit, que son, es más o menos el 1% del cobre mundial está faltando. ¿Y acá qué hay? En Mendoza hay cobre, hay muchísimo cobre en el distrito Malargue, y están pasando cosas alrededor de eso. Bueno, hay un proyecto importante, ¿no? Hay muchos proyectos importantes. ¿Saben cuántos proyectos de cobre posibles hay solamente en Malargue? ¿200? 241. ¿Ah? Que están en mano de 49 o sociedades o personas, personas financieras, sociedades jurídicas también, que tienen la mayoría de esos. Algunos no. Todos estos que te digo tienen derechos mineros, que tienen distintas formas. Un derecho minero puede ser un cateo, puede ser una mina declarada, puede ser una mina abandonada, puede ser una exploración, puede ser una prospección. Es todo un manual enorme así, que es el código. Es un abanico. Claro, es un abanico el código minero. Y algunos que están más avanzados que otros, digamos. Hierro Indio, Cerro Amarillo y Don Sixto, que son hierro, cobre y oro. No puros, algunas son de polimetales. 135 de estos, 41 tienen algún tipo de concesión minera. ¿Qué es esto que te digo? Cateos, minas vigentes, manifestaciones vacantes, bueno, estos distintos estatus que te cuento. Hay 106 que están absolutamente libres de todo y hay 8 que están en áreas naturales. Ese es un tema, porque en las áreas naturales protegidas realmente no puedes hacer nada que modifique el ambiente, que modifique el entorno, que modifique ese área natural. No puedes hacer absolutamente nada. O sea, de esos 8 te olvidás directamente, porque no los vas a poder tocar. No, 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 porque puede haber un proceso que permita sacarlos sin violar el ambiente. Ah, bueno, no, pues no se puede hacer nada. Algo se puede hacer entonces. Eso sería otra discusión. ¿Vos sabés que hay un estudio que lo hizo una de las oficinas de minería de la Nación? Es un estudio que tiene 5 años, que en términos geológicos es como si fueran 2 minutos. No, pues es del año 2019, después vino la pandemia, después no se salió al campo. Vos del otro lado, del lado chileno, tenés la minería de cobre más grande del mundo, que es Codelco, que ha crecido muy poco. El año pasado creció solamente 5% de producción contra una demanda que hay muy superior. Y de este lado, del Teniente y de los Bronces, que es la otra cosa importante de cobre que hay en Chile, tenés un montón. Tenés todo lo que está en Malargue, empezando por Cerro Amarillo, pero hay muchos yacimientos más, no me voy a poner a nombrarlos, pero yo quiero mostrar algunas plaquitas para ver un poquito en números y en dimensión de la minería del cobre. Bueno, ese precio, la tonelada que cuesta 9 mil dólares, es importante porque es precio récord. Ahí tenés la cantidad de toneladas que falta en el mundo. Y lo de Codelco, el dato que es importante porque crece muy poquito contra una demanda en aumento. Tan alta, claro. Por eso hace falta cobre. Sobre todo en Argentina, que en 2018 se dejó de producir, cerró una de las minas grandes y se dejó de producir cobre, después empezó otro poquito. Ahora, pará, ¿por qué nos marcas tanto que esté creciendo poco o a baja tasa Codelco? Porque ahí es donde nos podemos meter nosotros como jugadores. Ahí nos podemos meter nosotros. Bueno, de hecho ahora hay un viaje, perdón. Sí, lo único que lleven la ley 7722 en un bolsillo y les digan a los inversores, miren, acá todo esto, algunas cosas se pueden hacer, otras cosas no, y lo que se puede hacer tiene que ser cumpliendo esta ley. Pero hay otras cosas importantes. Esta mañana hubo una reunión de Jimena La Torre, la ministra de Energía de la provincia, y de Jerónimo Chantal, el director de minería, con Luis Lucero, que es el secretario de minería de la Nación. El que reemplazó a Flavia Rollón. El que reemplazó a Flavia Rollón, que no alcanzó ni a sentarse. Y acá hay un título que es importante. A ver, sobre todo los que titulan en los diarios, yo si fuera un editor de un diario, lo titularía. El gobierno de mi ley va a apoyar en todo el desarrollo de la minería en el sur de Mendoza. ¿Qué pasó esta mañana? Se reunieron, le leyeron el código que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de Mendoza, que es ese código de minería que presentaron hace un tiempo, que es para simplificar y apurar los desarrollos mineros. Porque, ¿qué pasa? En esas 49 sociedades que te conté, hay hasta gente que tiene, no sé, heredó un derecho minero en, no sé, en cualquiera de los lugares del distrito de Malargue. Y no tiene idea, y no avanza, y le piden una declaración y la da mal. Bueno, simplifican todos los trámites, que eran muy viejos, y además apuran el tema de inversión. Le leyeron completo todas las reformas, el tipo anotaba, 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 anotaba. Así que le pareció todo muy bien y comprometió el pleno apoyo del gobierno de mi ley, porque aparte es el punto 6 del pacto de mayo. Así que lo que viene es una alianza política, es un título más político. Y otra cosa, el apoyo de Nación al desarrollo minero en Mendoza, donde hay mucho cobre. Ahora, concretamente, y para cerrar, ¿en qué se va a ver ese apoyo, por ejemplo? Vos decís, Nación lo va a bancar. Bueno, ¿en qué se va a ver? Ahora tiene que ir a pelear a la legislatura, después tiene que ir a pelear en términos ya económicos, y darle avance a lo empresarial. ¿En qué se va a palpar? Estabilidad monetaria, buen tipo de cambio, cosas macro. Bien. Tampoco es que le dijeron, mira, va a haber una promoción para que Mendoza esto, lo otro, lo demás allá. Pero no es menor, lo macro no es menor para traer a sus empresarios. No es menor, es apoyo político fuerte.